Bien, aquí llegando el mal muerto. Alty, saludo. Alty, saludo para todos. Aquí, aquí. Saludo para todos. Ya estoy loco por meterme en esa agua tan ambiciosa. Ahí va, Guillermo. Estoy chichito, me lo voy a pisar. Ven, así que estamos llegando. Estamos para acoger en vivo para todo Miami a Doña Altagracia cuando flote. Nunca ha nadado en su vida. Sé que estamos llegando. Esto está lleno. Pueden ver un paneo de este desierto. Y aquí está el mal muerto. Y aquí vamos bajando. Todo esto es... Miren eso. Ahí está Yohanan. Yohanan aquí, que ya se hizo judío. Guillermo, un saludo allá. Doña Altagracia se me fue corriendo. Así que ya la veo por allá, por donde van. Vamos rumbo al agua desde el mal muerto. Siguiendo a la señora Murray. Señora Murray. Está feliz, está muy feliz y contenta. She needs to come back again. It's a dream. This is some dream. Dream. This is dream. Very, very, very great dream. Reality today. It's very nice. Mira, estamos llegando Bajando la escalera Ella va muy rápido Porque ella quiere De todas maneras Entrarse al agua Así que Voy a cortar aquí Para hacerle otro video Cuando La señora Murray Pueda flotar Por primera vez En su vida Porque no sabe nadar Miren Esa es la sal Miren como se ve la sal Todo esto es sal Todo lo que pisa Tu pie es sal Entonces Hay que Hay que buscar Las mujeres Para seguir Mirando Están flotando Se están poniendo Lodo Vamos a buscar ¿Y dónde está la gente nosotros? Tenemos que venir por aquí Por aquí No sé No la veo Demasiada gente Vámonos ¿A la parte del barro? ¿No se puede Estar de ahí? Sí, pero yo quiero ir A la parte del barro También Vamos a bajar por aquí Alta gracia ¿Por aquí? ¿O está cerrada esa? Pero te voy a estar siguiendo Entonces Bueno, eso va a ser Cosa difícil Señores No se puede No se puede No pueden cruzar Lo único que veo Es sal Mira La sal Sal Más sal ¿Qué? Vámonos a poner allá Aquí están Mario Ovejas Ovejas Ya encontramos A A las ovejas Perdidas De Miami Y ahí va la doctora Lista para meterse Ya Al mar muerto Y conseguir su lodo Ovejas Ovejas Mario Ya estás ahí Cuidado si te caen Ahora va bajando Se está metiendo Yo todavía no me meto Porque se me rompe el celular Ok Va Va bajando Ahí Ahí ella baja Y aquí se metió Al mar muerto La doctora Murray El men Vamos a ver Si flota Para atrás Que se cayó No No te pongas boca abajo No boca abajo No No boca abajo Suéltate ahí Suéltate ahí Suéltate la mano Para arriba La mano para arriba No chapale Ahí Eso Ya no te vas a caer No tenga miedo Señores Flotó Por primera vez Mi esposa Impresionante Míralo Ahí sube la mano Sube la mano No te puede parar Sube la mano No abra la boca Ahí Eso Perfecto Señores Deseo cumplido Chalón 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 Chalón